Así Estaba caminando por la calle y de pronto pasó hacia frente a mí Era una muchachita tan bonita, tan bonita que me enloquecí Le dije mil cosas halagadoras pero ella ni la hora me daba Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente Y entonces la empecé a seguir y al oído le decía dulcemente Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Para Corrientes, Chaco, Misiones ¡Hey! 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 Andaba caminando por la calle y de pronto pasó hacia frente a mí Era una muchachita tan bonita, tan bonita que me enloquecí Le dije mil cosas halagadoras pero ella ni la hora me daba Pero no soy un hombre que se rinde fácilmente Y entonces la empecé a seguir y al oído le decía dulcemente Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Me estás matando, estoy loquito y excitado por ti Pero yo quiero tenerte pronto y estar junto a ti Más, más, más Más, más Si yo le dije a Certo Si vos sabés quién es Pero vos sabés quién es Pero no te voy a decir nada